Ok gente, vamos a hablar acerca del seguro azteca, este seguro que contraté en noviembre del año pasado por si me pasaba algún percance, un accidente o bueno se me quedara por ahí varada la moto. La verdad que yo nunca había tenido pues relación con algún tipo de seguro de moto y la verdad al momento de sacar la moto pues se me hizo fácil contratar este seguro azteca. Déjenme decirles que este seguro es una reverenda pues cosa que no sirve, ya les voy a decir por qué. Bueno apenas se me ponchó una llanta, la verdad que el seguro cobra supuestamente la grúa, si te quedas sin gasolina o bueno por cualquier cosa que se te quede parada la moto pues te va a cubrir el seguro con una grúa. Y yo en este caso decidí pues llamar a mi pues seguro, mi seguro azteca. En este caso me quedé en una curvilla y la verdad pues no había donde dejar la moto, no había ningún lado para donde parquearla. Llegué a un lado yo para parquearla ahí y bueno no me fuera a pasar algo a mí porque los carros pasaban muy pegaditos. Y la verdad en donde la ejera zona privada entonces nada más me dejaron chance un rato y bueno de ahí tuve que menearla. Pero bueno les voy a contar, llamé a mi seguro azteca y bueno les dije oiga pasó esto, esto y me dijeron ah ok número de reporte tal y tal y todo bien. Yo digo ah pues ya se va a acabar esta cosa y ya todos bien, todos felices, la verdad que mi seguro pues si está sirviendo. Resulta que ya me marca el de la grúa y me dice sabes que este ahorita no voy a poder ir por este tu moto ya que estamos bastante saturado y no se me echó un rollo bien maniaco. Entonces dice vamos a ir hasta mañana como a las 10 o 12 del día y le digo no, no puede ser si yo estoy pues que ya ocupo que vengan a traerla por el simple hecho que no hay donde dejarla y donde estoy pues es algo privado donde pasan y entran los carros y bueno le pueden hacer daño. Y dice no pues así está la cosa y ya ahí me dejaron yo les dije no pues ni modo pues ahí muere. Ahora bien ya voy ahora a tratar de quitar la llanta y bueno todo eso la verdad que no había ninguna vulcanizadora cerca le pregunté a un señor como este pues donde había una me dijo no está bien lejísimos. Y bueno la verdad que el señor al señor que le pregunté me hizo un parote me subió bueno me ayudó a subir la moto a su carro me dijo hey súbela hay que subirla y la subimos y la verdad que se lo agradezco infinitamente ese señor la verdad muchas gracias dom porque si no hay quien sabe que hubiera pasado con la moto. Entonces la verdad me hizo un gran paro para más hay personas que todavía se preocupan por uno por ayudarlas que pues tu propio seguro sinceramente entonces pues ya llegando allá abajo pues ya empecé a hacer todo yo solo ya llevé a la vulcanizadora pues la llanta y todo y ya estuvo. Pero mi seguro azteca no sirvió para nada entonces la verdad que si quieren contratar pues el seguro pues iba a ir hasta el otro día cuando pues a ellos quieran y la verdad que he leído muy malas reseñas de este seguro por el simple hecho de que pues no responden a la mera hora. Que dice que no llega el seguro y así como me hicieron con la grúa que pasan una infinidad de cosas y la verdad que al último pues el usuario bueno el conductor de la moto termina pagando ya sea los daños que haya cuestionado y bueno cualquier cosa. Entonces la verdad que no recomiendo para nada este seguro azteca no me ha servido a mí hay algunas personas que dicen que si le sirve pero la gran mayoría que le he ido reseñas la verdad que no ha servido cuando se necesita como en mi caso yo necesitaba la grúa en ese mismo día. Pero no que me dijeron que hasta el otro día iban a ir entre 10 a 12 ni siquiera una una hora específica entonces tengan mucho cuidado a la hora de contratar este seguro la verdad que no les recomiendo hay otras mejores opciones investiguen bien. Y la verdad que pues esto es lo que me ha pasado bajo mi experiencia con el seguro azteca y bueno pues ahí se los dejo ya ustedes verán si lo contratan o no pero la verdad que no respondió cuando debía responder. Entonces amigos espero que les haya gustado el video suscríbanse si así nos vemos en el siguiente.